Gracias por pasarte, vamos a ver las recompensas de mi bro Alonso, que es una bestia, un crack. Esa es la tachupo, de la tachupo, ¿cuál es el problema? Ahí está mi bro, ¿te gustó el saludo de F, bro? Me encantó bro, me fascinó ese saludo, es un saludo muy especial. Muchachos, tenemos oro uno, empezamos. Mucha suerte a todos hermanos, esto es como año nuevo cada vez, cada semana. Año nuevo aquí en FIFA Ultimate Team para todos ustedes. Mucha suerte cracks, mucha suerte Alonso, te toque lo mejor, te lo deseo de corazón mi brother. A ver, Alonso me ha dicho que quiere un Nainggolan, así que le vamos a dar un puto Nainggolan, te lo firmo. Y si no, mandamos a chingar su madre al burdes. Avanzamos a ver, por favor, atentos, por favor, atentos. Es un momento crítico del directo, muchachos. Por favor Dios, sale algo interesante, te juro que dejaré de engañar a mi mujer con negros. Amén. No puede ser, ¿qué mierda es esto? ¿Por qué les dan a los cracks mierda? ¿Por qué? ¿Y por qué los que quedan en plata, uno como yo, les dan cosas interesantes? Buenas, ¿por qué no me lo explico? Burdes, carajo, te estoy hablando. Burdes, ¿qué le tomo a Alonso? ¿Qué le agarro? Chingas a tu perra madre, burdes de mierda. Eres un hijo de puta. Eres un hijo de la puta. Hasta salió borrosa. No sabes ni tomar fotos, burdes. No, sabes tomar fotos. Te odio, te odio. Ojalá, ojalá, bro, que me ofreces unir tu cuenta para descartarte esa mierda. Porque no sé qué tomar. Yo creo que le voy a tomar a Mina, ¿vale? Le voy a tomar a Mina, creo que es la mejor opción. Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Aunque sea Martínez, ¡vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Chingas a tu madre, burdes. Chingas a tu puta madre. Tú, tú, naengolano y tú, dimaría. ¡Hostia! Vamos, Aloncito. Salto. Bien, bien, bien. Excelente, excelente, Alonso. Vamos. Dos packs de jugadores especiales Jumbo, muchachos. Yo creo que aquí tiene que venir algo, ¿eh? Yo no sé, pero aquí debe de salir algo. ¡Suscríbete! 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 Se me do, a ver, se me do Es un sobre de cien mil monedas Juego de mierda Es un sobre de cien mil monedas ¿Sabes cuándo me va a pedir Alonso que abra sus recompensas otra vez? ¿Sabes cuándo? ¿No sabes? Yo te digo, nunca Venga Alonso, venga Alonso, vamos Bueno, en serio como No está tampoco tan mal Doliz, Anderson Saco, Carvalho, Gómez Es que, ay, viene una solito, viene una solito Diego Costa, vamos, Zapata, Sánchez, Macherano Y pues nada hermano, ojalá la próxima vez tengamos más suerte Me salgo de tu cuenta hermano, bien por eso el autor Martínez, mi bro Y pues nada bro, no la verdad, muchas gracias por dejarme Y pues, te mando un abrazo mi bro Alonso Mira, vamos a empezar con Division Rivals Espérate, estamos con Division Rivals Quiero las transferibles ¿Cómo está perro oficero? ¿Cómo está bro? Ha tocado Lautaro Martínez en rojito Este va rápido, este no es nada Este Vamos 12 jueves, vamos a ello Vamos Es panel nada más Brasileño MI Oh bueno Felipe Anderson muchachos, pues ya está bien Bueno muchachos, pues Las recompensas Que den plata a todos muchachos, es lo que hay No pude avanzar más Empecé el domingo en la noche Ya prácticamente O sea, horrible, horrible, horrible Ya no se pudo jugar más Elección de jugador máximo hasta 84 Pues esperamos que mínimo toque un lado Toro A ver que Dios dice Pues venga No ma Es Es lamentable Es que de verdad Lo quedas sin plata Te va mejor Te va mejor Increíble Increíble En plata 2 Toques también O sea Conan Visión Conan Conan Que Que Adama En FUT Champions muchachos Va más Rápido Que Adama Bueno Un caminante Quiero un caminante Aunque sea una mierda bro Aunque sea una mierda Pero un caminante Oye este brilla mucho eh No, es es panel Al menos es panelito Alemán Mese Koretska No, es Esta mierda que Esta mierda no se Ojo Franco Carajo 300k Para mi Para mi bro Franco Franquito Eres grande bro Venga bro Muchas felicidades crack No, este va rapidísimo Este Lo dejo por educación Pero esto va más rápido Que JB Bands Ojo Oye Este no se cuando se vende Pero bueno Pues vamos allá muchachos Yo con este sobre me despido muchachos Siempre recordándoles Que aprecio mucho Que estén aquí Gracias por ver A Conan Game World Y pues nada Este va lento No es caminante Pero es panel Y yo con este pack Me despido Me despido Con un español Ya empezamos en la mierda SMSD Es Javi Martínez Muchachos Yo con este Javi Martínez Me despido Ya saben que yo soy Conan Y aquel de allá atrás Es el señor Sid Ustedes son mis bros Y juntos somos Conan Game World Un abrazo Cuídense mucho Y un nuevo mañana Descanse